Deje a mis padres Fue la ilusión del gran sueño americano Y esa ilusión mi destino ha ido forjando Triunfé al cruzar esa línea divisoria Sueños que a muchos se les trunca en el camino En mi jornada no cabalgaba la muerte Crucé con vida, me favoreció la suerte Trabajé mucho cuidando ganado ajeno Fueron mi cama los pesebres de esos ranchos Hice fortuna cuidando lo que ganaba Pero el destino a la mala se cobraba Volví a los años pa' ver a mis pobres viejos Pero en mi ausencia la muerte los reclamaba Es mi desgracia ya no volver a tenerlos Solo escribieron un poema de recuerdos No importa de donde vengas El caso es que todos venimos por recesidad O la ilusión de progreso Pero cuando pierdes a tus padres Eso es algo irreparable Ahora yo vivo con el alma destrozada Triste es mi pueblo porque ya no están mis viejos Diosito santo lo recogió en su morada Y mis riquezas no cubren mis sentimientos